Me llamo Alfredo Bona García. Mira, estoy arreglando mi casita, aprovechando la pandemia, pero lo que realmente me apetece es presentarme a este casting porque llegó el veneno de la interpretación en las venas y en el cerebro y quiero volver a actuar. Y necesito volver a interpretar porque he sido capaz de callar a mil quintas personas en un teatro durante tres segundos y también volver locos a 500 niños en un patio.